Baker Company este es el equipo para hoy hoy van a formar con un 4-4-2 con los dos delanteros a distintas alturas quizás uno más abierto uno más cerca también a la mitad de la cancha tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos comienza la primera parte hay leyes no escritas en el fútbol que te dicen que si jugaste visitante tenés que guardar tu recaudo ser más precavido esperar al dueño de casa que va a tener el protagonismo del partido pues saben que o las empiezan a escribir o se dejan de basar en mentiras porque el visitante lo que quiere buscar acá es llevar el protagonismo del partido presionando al rival bien arriba teniendo personalidad Milton Casco ahí se viene y lo va a tener ahí se viene y lo va a tener ahí va la pelota en el área bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector hay calidad de mágico detrás de ese pase pase bastante peligroso Pérez cuidado con esto y puede ser en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro ojo con este pase y ahora mira para afuera de juego el referee Julio Bufarini Carlitos Tevez ¿será que se viene el gol ahora? mantiene la pelota puede venir el de la ventaja hace bien cortando la jugada se viene el saque de manos y atentos que hay peligro lateral limpio, limpito para robar el balón buscando salida desde su terreno y bajo presión han regalado la posesión Suárez llega cortando bien y recupera atentos que parece buena Lucas pronto que levanta la pelota ahora esto puede terminar el gol la atapa pero queda ahí Carlitos Tevez va a la pelota y parece que va a llegar buena pelota mira se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo atento que se viene y está el gol 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 se conecta y partida de ella y que qué difíciles nada y ahora la pelota ni con un lazo lo pueden agarrar una carrera impresionante y es que seguimos con el partido uno a cero Fernández ha sido un adelujo maravilloso cuánta destreza para sacarle el balón al rival más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja el córner que llega al área necesita cruzar la pelota esa sí se tapa en los centros pelota que va larga Enzo Pérez esto puede terminar en gol apenas subo a cero el partido nos vamos al descanso en esta primera parte comienza ya está todo listo señoras y señores nos vamos al complemento de este partidazo horrible el pase hay que estar más atento se asoman y la ve clara coloca el disparo viene el guardameta y haciendo la tarea contame un poco Mario de lo que ha dejado Tevez en este primer tiempo ha hecho el gol y el equipo va ganando ahí se viene el cinto sin problemas para llegar a esa pelota si quieren entrar al juego tiene que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación el rival que responde bien sigue manejando la pelota pegadita al pie ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas un gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia ahí está la carlita gol de Tevez este sí que es un killer impresionante lo que acaba de marcar tuvo la oportunidad y no falló perdiendo en el partido el técnico apuesta por un cambio y por ahora el marcador está dos a cero hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser Suárez Fernández controla la pelota y sigue Pérez se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene lo están presionando cerca del área ahí se le fue la boncha Lucas Prato chico en el poste Julio Bufarini y ahora se va a lanzar desenfrenado se le ataca a la contra qué buen servicio lo deja de caer el gol Daniel Ederossi gran pelota impresionante cómo llegó a picar el valor y lo que pasa el arquero fuera de puerta ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande ya entramos en el último cuarto de hora de partido Rojas Fernández ahí se lleva la bocha tranquilo ojito es una gran bocha gran trabajo defensivo enamorando con su fútbol no falle un pase hermosa asistencia y peligro ha sido una decisión difícil para el árbitro pero la bandera ha salvado una ocasión clara habrá un hombre de refresco para este equipo y se ha definido y se ha definido el cambio ya Daniele de Rossi se va de la cancha qué te ha parecido cómo no va a estar contento si el equipo va ganando y él ha metido un gol todo perfecto cerca de ser oficial el resultado aunque ya sabíamos quién se iba a quedar con este partido claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside han llegado muy bien a quedarse con la pelota estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman perdieron la pelota Leo Poncio Suárez ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena fácil recuperación del balón el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más qué manera de perder el balón hace mucho que el delantero no ve la pelota por eso tiene que bajar a buscarla se ha terminado el partido el duelo de vecino Mario 1 se ha quedado con todo el premio y creo que es enorme el merecimiento para quedarse en la victoria la verdad Fernando hacía mucho tiempo que no veía un derby tan diferenciado por una diferencia abrimada en tribunales 2 de la